Miren, estaba como pidiendo empezar, empezar a mover, sabes si voy a hacer esto de la segunda parte, ya como esta todo nublado, ya me arregle, estamos listos para ir, voy a ir con mi hermana a la feria de la guitarra, así que a ver, y además no voy a poder grabar en la jumbia porque a veces me da pena, ya se van a acabar las vacaciones y lamento por no hacer tantos vlogs como en las vacaciones, voy a estar más activo en unos días y listo, ya estoy en la jungla, pero bueno, vamos, intentaré grabar muy bien porque ya una queja, una queja, de que no graba muy bien, pero esta vez a ver si puedo grabar así una toma muy bien, hasta así nomás, ando grabando con uno de mis camaradas, estoy grabando así, estaré a comprarme un tripié para poder grabar muy bien de mis vidas, así que, así que esperen. Estamos en uno de los juegos que es de atinar en el basquet, es jugar basquet, variedad de premios. ¿Estás grabando? Ya ahorita lo hago. Ya. ¡Ahhh! 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 Yo no tengo. ¿Qué? 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 Este gorila que... Miren el tiro blanco. extrañaba eso de ver tantos juegos este pelote el luche de este ticho está bien grande ya estos sí que son enormes vamos a ver aquí tan sólo es levantar la botella y ya sería todo de lejitos por perdón de lejitos perdón acércate para que te diviertas hoy te damos la oportunidad de ganar son tres tiros por 10 pesitos escuchaste bien tres tiros por 10 pesitos está el estilo mario bros amigos y por acá y un chingo de agua y va a atinarle uno de esas botellas se volvió más loca ay que fuerte ya me imaginé ya se emocionó es pintar amigos variedad de cosas de personajes o yo una vez pinte aquí es un gran escenario para los bailes mira podemos ver el castillo de fuegos artificiales y pues está peligrosa la cosa pero una pizzería y no sé qué más decir si así voy a pedir una pizza de pepperoni a ver cómo sabe aquí está la pizza de pepperoni y buen provecho perfecto qué 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 ¿Qué pasa?